¿Qué es la Iglesia de la Catedral de La Rioja? ¿Qué es la Iglesia de Juan Bautista Arnaldi? Nosotros lo analizamos mucho porque en la Universidad Nacional de La Rioja se había creado una carrera nueva que se llama Teología y Religiones Comparadas. Entonces hacíamos trabajos prácticos. ¿Cómo lo dijiste en el amor? Neorománico-ecléctico le llamamos en nuestra periodización. Porque es un eclecticismo pero ya no es de orden exclusivamente clásico como el italianizante. Tiene elementos medievales, neomedievales me parece. La Catedral de Paraná también es de Arnaldi. Es una estética ecléctica. Y la influencia también van a venir de los más afrancesados. Incluso hay diseños que se hicieron en Francia como la Basílica de Luján. Acá les estoy mostrando un edificio de Arturo Prince que es la maqueta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Que también quedó inconclusa. Pero como lo que aumentaron fueron los alumnos, hicieron un coloso neoclásico monumentalista en otro lado. Entonces acá como es más chico van los ingenieros que poca gente estudia ingeniería. Todavía es una de las sedes de la Facultad de Ingeniería pero está inconclusa. ¿Esa es la de la cena? Claro, que también hay mucha falsedad, mito urbano falso. Pero bueno, uno insiste en aclarar y siguen insistiendo que se suicidó. Yo me confundo bien las anécdotas porque las cuentan distintas. Como esto inventado, cuenta cada uno su versión. De que calculó mal no sé qué cosa. Pero bueno, me preguntan y yo no sé y quedó mal. Porque hay que saber un poco de esto. Si no, uno decepciona por no conocer dónde está la amante de Irigoyen en la Recoleta. Queda mal. No, me quedó mal porque la verdad que no sé. Quedó, qué sé yo. O el otro día estaba en el odontólogo y me decían ¿Por qué no me contás un poco el monumento? Que están de espaldas, que no se quieren. Vieron que en el fondo hay un famoso monumento. Pero uno hace el análisis estilístico que está en los matrimonios de espalda. Lo he escuchado un millón de veces pero no retengo. Pero es interesante como anécdota. Pero bueno, no nos puede abarcar todo. Hablemos un poco de la influencia francesa que va a traer el neogótico. Neogótico. Que es una tendencia que va a estar presente en otras latitudes. Piensen en la Catedral Católica de Nueva York, de San Patricio, que es también un neogótico. Si vamos a Colombia, Ecuador, en otros países latinoamericanos también se pone en boga fin del siglo XIX el neogótico. Es más, después va a haber un fenómeno tipológico que según el tipo de edificio es el estilo que se va a elegir. Si es una iglesia importante, de peregrinación o de gran devoción popular, va a preferirse el neogótico, que es más monumental y llamativo. Si es una iglesia de barrio, más modesta, con menos presupuesto, por supuesto que conviene más el románico, que es más discreto y más barato. Entonces se elige la tipología de acuerdo a la envergadura del proyecto. El estilo, digo, perdón, de acuerdo a la envergadura del proyecto. Estamos viendo que la Catedral de La Plata tardó muchos años en terminarse. Estuvo sin los campanarios hasta se terminó en fin del siglo XX. La Basílica de Luján, que es otro proyecto que también tardó muchísimo tiempo, con muchas intervenciones. Tardó 50 años en terminarse. Con distintas intervenciones de distintos arquitectos. Incluso el padre Vespignani participó, que era italiano, participó en una etapa. Y construida ya con técnicas de cemento armado, de hormigón armado y revestidas de antiguo. El neogótico fue un periodo importante en esto que llamamos la generación del 80. Y que vamos a encontrar en otras catedrales también. Por ejemplo, que empezaron siendo parroquias. La parroquia de una localidad tan importante como San Isidro. Hoy es catedral, pero empezó como parroquia. La parroquia de la ciudad de Mercedes, que hoy es catedral. Que también es del mismo arquitecto, Dunant. Catedral de Mercedes, que incluye a Luján. La catedral de San Isidro neogótica. En fin. El neogótico tuvo su importancia. Y aquí, ya que vamos avanzando con esta estética de la generación del 80, que podemos decir que va de 1880 a 1930, pongámosle un límite, cuando empiezan otras tendencias a surgir, en torno al Congreso Eucarístico del año 34. Fíjense la obra de Augusto Ferrari, que es un autor, si mal no recuerdo, nació en 1871 y va a morir en 1970. El padre de León Ferrari. Y tiene iglesias neogóticas. Ya hablamos del claustro anexo de la Basílica de Pompeya. Es más bien un neorománico muy fantasioso, pero la iglesia de los capuchinos de Córdoba, que invito a que la visiten, que la conozcan, va a ser un neogótico. Incluso está el guiño a Chartres, porque los campanarios son asimétricos, pero no porque tengan los mismos problemas que tuvieron en Chartres. ¿Los campanarios son iguales? No son distintos, son asimétricas como en Chartres. Como se tardaron tantos tiempos. Y adentro van a tener, que Augusto Ferrari, como lo decía antes, no era un mero copista, porque ustedes van a encontrar columnas que quedan suspendidas, elefantes mezclados en algunos capiteles. Hay un vuelo imaginativo que tiene Augusto Ferrari interesante. que después lo va a recrear su hijo, mucho más. Esta es la iglesia de... En la zona de Villa Allende, Unquillo, ¿no? Tan importante para ustedes, porque Unquillo se va a ir a refugiar en su última fase, Spilimbergo, y Carlos Alonso. Hay obra de Augusto Ferrari, inconcluso en algunos lugares. La parroquia de Villa Allende está terminada, es un neogótico muy interesante. La de Buquillo está sin terminar. Iglesia de los Capuchinos. Estamos hablando del neogótico, por eso nombro Augusto Ferrari. Hay muchos otros autores. Bueno, la iglesia de Pompeya no es de Ferrari, pero sí el claustro anexo, que esto es lo que estaba mostrando, quería mostrar. Y a mí me llevaban siempre de chico a mi mamá, porque había una fuente con agua metnita, y entonces había que ir ahí a curarse de todo. Bueno, más o menos vivimos hasta ahora, así que tal vez algo de razón tendría. Pero el barrio está muy degradado, ¿no? Bueno, todo está degradado. Yo les iba a decir que si van a la iglesia de La Redonda de Belgrano, tengan cuidado, porque el rededor es... Digo, por alumnas que fueran a hacer trabajos prácticos, está lleno de vagos. Está al lado... Está infestado. Está desastre. Sí, desastre de delincuencia. Y a las cuatro de la tarde. Sí, sí, sin ánimo de discriminar, porque pobre gente... En mi casa hay unos muchachos pobres que duermen en la calle, es todo bien, yo les llevaba cosas, pero me robaron del auto la silla oncológica a mi nene, la roda auxilio, ya... No quiere ser bueno, pero bueno, qué sé yo, es terrible. Pero les quería advertir que la iglesia de Belgrano, bueno, esto que ha filmado, pero no estamos haciendo ningún acto de que consideremos que nadie haya que discriminar, sino que es peligroso, ¿no? La realidad es esa. La Basílica de Pompeya creo que es más peligrosa de Belgrano. Me animaría a decir que es más peligrosa andar fotografiando por ahí por la redonda de Belgrano. Sí, que por Pompeya. Gracias. Gracias. Gracias.